Música Generalmente se cuenta que los lectores tempranos que empiezan a leer las novelas de aventuras de Salgari o de Julio Verne o todas estas literaturas del siglo XIX de Stevenson, La isla del tesoro y demás pues quizá mucha gente y muchos escritores leyendo La isla del tesoro lo que aspiran es a ser un pirata y a convertirse en pirata y sueñan con ser piratas de mayores yo no soñaba con ser yo leía La isla del tesoro y no quería ser pirata quería ser el tipo que escribía La isla del tesoro y me enteraba de quien era y me sabía su nombre en mi caso yo creo que era un niño totalmente asocial y enfermo y que tendría muy preocupado a mis padres pero así es como surgió por una lectura perversa una lectura en lugar de leer bien y querer ser pirata pues quería ser el escritor entonces de ahí me viene a mí la fascinación luego crecí y me di cuenta que era mucho mejor ser pirata que escribir las historias de los piratas pero ya te pilla un poco tarde siempre he tenido vocación de escritor y de hecho me metí en el periodismo porque creía que era el lugar donde el espacio donde me iba a permitir vivir de escribir yo igual por tendencias naturales pues tendría que haberme tirado por una filología pero yo no quería ser un experto en literatura ni quería ser crítico ni quería ser nada yo quería escribir y ejerciéndolo ya años después de ejercerlo descubrí que me gustaba mucho el periodismo y justo cuando empezaba a pasarme lo mejor y estaba en lo más alto de la fiesta es cuando ya el periodismo que yo hacía dejó de tener interés para la mayoría de las empresas periodísticas porque es un reporterismo muy de calle muy de viajar y muy caro que no estaba dispuesto a sostener entonces yo ya no encontré mi hueco y entonces es cuando ya me he reorientado y he vuelto he vuelto a mi vocación la que nunca he abandonado y en la que siempre me he sentido más a gusto generalmente además y eso lo tengo comprobado los escritores que venimos del mundo del periodismo somos considerados sospechosos somos los típicos plumillas que bueno que como hilamos con cierta pericia tres o cuatro frases pues nos creemos ya literatos pero desde que surgió el nuevo periodismo en los años 60 que el nuevo periodismo que ya tiene 40 años que ya deberíamos empezar a dejar de llamarlo nuevo diluyó completamente todas esas fronteras y demostró que una que una crónica que un reportaje bien llevado largo bien desarrollado podría tener la misma fuerza narrativa incluso a lo mejor más que un texto que una novela de ficción entonces yo no creo que haya géneros menores y mayores yo creo que al final hay literatura y hay una forma de enfrentarse a ella y de contar historias es que en España y supongo que en buena parte del mundo occidental ha pasado una cosa muy rara y es que los escritores han vivido muy bien durante unos años pero muy bien incluso incluso escritores que no que no generaban ventas que podían justificar su nivel de vida pero sí que era una situación rara porque es verdad que los escritores por regla general han sido gente marginal que ha vivido del sablazo salvo los que han vendido mucho muchísimo y ahora parece que estamos volviendo a esa nos hemos bajado de esa ficción que durante unos años muchos escritores han vivido muy bien profesionalmente con mucha dignidad y ahora pues parece que volvemos otra vez al sablazo a la limosna a tirar de los amigos y bueno pues igual es nuestra situación natural a la que nos tenemos que resignar el acto de escritura es muy solipsista y muy masturbatorio en el sentido entonces te tienen te tienen que dejar esa soledad te la tienes que crear tú un poquito esa burbuja de soledad entonces tienes que tener al lado alguien comprensivo que te proteja te cree esa burbuja de soledad y aparte luego está la cuestión del ego claro que los escritores claro que necesitamos mucho más cariño que la media porque somos mucho más ególatras claro sentarse a escribir 300 páginas de algo y pensar que esas 300 páginas que tú le has dedicado que requieren muchísimo trabajo escribirlas pensar que alguien ajeno a ti le va a interesar eso pues requiere es un ejercicio de soberbia o sea si no eres un poco soberbio no te pones nunca a escribir eso la gente es muy modesta jamás escribirá una novela me interesa me interesa mucho la literatura pornográfica y quería quería que esta novela tuviera un un carácter abiertamente pornográfico y que además se viera que que había una técnica pornográfica que tuviera un sobre todo porque yo creo que en los escritores españoles o han olvidado de alguna forma como se narra un polvo porque los narran muy mal yo no encuentro en la literatura española contemporánea encuentro muy mal muy malos polvos muy mal contados con tópicos muy torpes entonces yo no quería ser como ellos entonces quería quería hacer una pornografía bien hecha entonces mi fracaso es eso que muchos pues no se han inmutado han dicho vaya tontería yo creo que pertenece a una saga de periodistas guión reporteros cuya escritura está bastante sobrevalorada es un modelo escritor que yo creo que es al que habría que aspirar porque además de ser un currante que es un currante cada libro intenta superarse y además sabe conectar con muchas capas de lectores un escritor muy interesante muy fresco muy descarado y que confío en que siga la senda y que pueda mantener esos inicios tan prometedores yo creo que nos puede dar muchas alegrías Manuel Javier si sabe mantenerse en sus líneas y en su carromato creo que la literatura debe estar completamente al margen de cualquier pretensión de cambio social y demás y debe centrarse en escribir historias que emocionen y que busque la conexión con ese público y que persigan ese goce estético del que hablaba Nabokov y en ese sentido los escritores son absolutamente inútiles y que no se puede